La barra de siempre, causando desorden aquí en el centro de la ciudad, Plaza de Armas. En estos instantes está la policía tomando posesión de la Plaza de Armas, miren ustedes. Ahí está la barra, son las esquinas. Aquí llega la Policía Nacional, está buscando detener a algunos de los que están aquí causando desmanes en la Plaza de Armas de Ica. Iniciando las veredas, las motos de los efectivos policiales y también Serenazgo. Aquí están a los contrarios que tratan de interceptar a los manifestantes del Deporte Cristal, son estos barristas. Aquí está un grupo de manifestantes de la barra celeste del Deporte Cristal. ¡Fuertemente resguardado por efectivos policiales! Miren, se han subido a las veredas, a la parte central de la Plaza de Armas, tratando de intervenir a algunos de los manifestantes. Gran cantidad de patrulleros y también gente del Serenazgo, aquí en la Plaza de Armas de Ica. Culminado el partido, en la cual ha salido campeón el Deporte Cristal. Y, al parecer, quieren hacer algunos desmanes, los hinchas de Universitario de Deporte. Ya se retiran los hinchas de Cristal, ahí están las esquinas, aquí en la esquina de Imperio están. Aquí en la esquina del Banco de Crédito, prácticamente han sido repelidos los activistas cremas, por los efectivos policiales y también por la gente del Serenazgo. Poco a poco vuelve la calma aquí, en el centro de la ciudad. Las motos han tenido que subirse, inclusive, a la plaza de armas, a las veredas, para poder despejar a los activistas cremas. Todo viene volviendo a la calma aquí en el centro de la ciudad de Ica. Al parecer, habrían algunos detenidos a la altura de la avenida San Martín. En total, son cinco detenidos en la bronca entre los barristas de la huya Cristal. Habrió Gresca entre ambas barras en la avenida San Martín. Y llegaron hasta aquí, ya que han sido prácticamente disuadidos por los efectivos policiales y por el Serenazgo. Gracias. 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 Gracias.